En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Mi gracia nunca acaba para los corazones que son esforzados. Por eso hoy les traigo mi gracia. Por medio de esta lluvia que baña esta comunidad. Para que puedan testimoniar físicamente. De que en estos tiempos. Yo estoy presente con ustedes y con el mundo. Hoy los reúno a todos. Alrededor del cenáculo de mi sagrado corazón. Y traigo para ustedes. Una oferta sincera y profunda para sus vidas. Hoy traigo entre mis manos. La dolorosa corona de espinas de su Maestro y Señor. La dolorosa corona de espinas de su Maestro y Señor. Corona que ofrece su Redentor. Una corona que su Redentor ofrece. Para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes. Para que vivan esta corona junto conmigo. So that you may experience this crown together with me. En sacrificio y en rendición. En sacrificio y rendición. Por todo lo que sucede en el mundo. Por everything that happens in the world. Por todas las almas que me han negado. Por all souls that have denied me. Por aquellos que hieren mi corazón. Pero nunca les entregaré un sacrificio mayor. Pero nunca les entregaré un sacrificio mayor al que yo viví. Than the one that I lived. En aquel tiempo. Por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes. Esta es la corona que yo les ofrezco. La corona que los transformará. La corona que los transformará. Que los redimirá. Que los redimirá. Y que les hará comprender espiritualmente. Y que les hará comprender espiritualmente. El significado de estar conmigo en este tiempo. Bajo la luz de mi gracia y de mi misericordia. Es por eso compañeros. Que mientras le ofrezco esta corona a cada una de sus almas. La preciosa sangre de su Maestro y Señor. La preciosa sangre de su Maestro y Señor. Se derrama sobre el mundo. A través de los sagrados cálices. Que los ángeles recogieron. Durante el tiempo de la cruz. Es de esa forma. Que uno un tiempo con otro tiempo. Y que bajo la omnipresencia de Dios. Bajo la omnipotencia de su Espíritu. Bajo la gloria de su presencia. Derrama los códigos que hoy necesitan. Para terminar de purificar sus vidas y conciencias. Para que finalmente sean el modelo espiritual y servicial que Dios espera. El modelo espiritual y servicial que Dios espera. Pero eso no será pronto. Pero esto no será pronto. Aún el mundo deberá vivir muchas pruebas. Como las que hoy vive. En este tiempo actual. En donde la frustración y el miedo. Abarca la conciencia humana. En donde la conciencia humana no encuentra salida. Porque ha llegado la hora. De que por los méritos. De la poderosa sangre de su Maestro y Señor. Las almas se rindan. Para que se puedan redimir. Y consagrar definitivamente al plan de Dios. Ha llegado la hora. De que el mundo aprenda a mirar a Dios. A buscarlo dentro del corazón y de la vida. A percibir y darse cuenta. Que muchos no han escuchado el mensaje del cielo. Por medio del sacrificio de esta corona. Que hoy ofrezco a mis compañeros. A todos los que escuchan. A todos los que han sido fiel a mi sagrado corazón. Es que yo podré. Entregar una amnistía. Para toda la humanidad. Delante de este momento que vive la raza humana. Delante de las pruebas que enfrentará y transitará. Necesito compañeros. Hacer valer los méritos de mi dolorosa pasión. En este tiempo actual. En este tiempo actual. Por eso. Para las próximas semanas. Podrán revivir. Podrán revivir. La pasión de su Señor. La pasión de tu Señor. Con otro grado de conciencia y de discernimiento. Con otro grado de conciencia y discernimiento. Para que esta dolorosa pasión. Siga siendo la llave. Y la puerta que se abre. Para la redención de todo el universo. Hasta que su Maestro retorne a la humanidad. En el momento más culminante y difícil de la raza humana. En el momento más culminante y difícil de la raza humana. Por medio del sacrificio. Y de la rendición. Que podrán vivir. A través de la corona espiritual. Que hoy les ofrece su Maestro y Señor. Es que sus almas. Y sus ángeles de la guarda. Justificarán a Dios. Por todos los errores cometidos. En los que han estado cerca de ustedes. Y todos los que están en el mundo. Siguiendo la infidelidad. La falta de transparencia. Y de consagración a Dios. Ofrezco esta corona espiritual. Para que sus vidas sean la justificación perfecta. Delante de la justicia del Padre Eterno. Para que Él conceda al mundo. Un tiempo mayor de misericordia. Un tiempo mayor de misericordia. Un tiempo mayor de misericordia. De paz. Y de redención. Para todos los seres que lo necesitan. De una forma urgente e inmediata. Por medio de mi dolorosa pasión. Podrán llevar sobre sus cabezas. Podrán llevar sobre sus cabezas. La dolorosa corona espiritual de su Maestro. La dolorosa corona espiritual de su Maestro. Que ofrecerán sus vidas. En los altares de Dios. En los altares de Dios. Como un medio. Y un camino perfecto. Para concederle al mundo. La gran gracia que necesita. Para este tiempo final. Hoy la lluvia de mi gracia. Lava sus conciencias. Purifica sus corazones. Neutraliza. Sus mentes. Y armoniza. Sus mundos internos. Mientras que yo. Trabajo con el mundo entero. En esta hora. Y en este momento. En donde las fuerzas del caos. Del miedo. Del pánico. Y de la frustración. Y de la frustración. Se desatan sobre la tierra. Y se establece. La gran guerra final. Entre el cielo. Entre el cielo. Y los infiernos. Sean conscientes de esto. Vivan la tensión ardiente. En la vibración de la neutralidad. Y en el amor profundo. Y en el amor profundo. Y en el amor profundo. Que puede nacer. Y emerger. De cada uno de sus corazones. De cada uno de sus corazones. Porque mientras esta batalla. Porque mientras esta batalla. Recién comienza. Todo es permitido. Todo es permitido. Todo es permitido. Y nadie. Y nadie. Podrá quedar para atrás. Sin saber la verdad. Y sin tener la oportunidad. De estar consciente. Y entrenado. Para también enfrentar. Su propia batalla interior. Su propia batalla interior. Pero si yo hoy les ofrezco. La corona dolorosa de su Señor. La corona dolorosa de su Señor. Es porque ya han transitado. Por otras pruebas más difíciles. Que con el esfuerzo y la determinación. Aprendieron a superar. Por mi nombre. En mi nombre. Pero no tengan miedo. En el momento más agudo. De esa batalla interior y planetaria. Es cuando la luz. Del Espíritu Santo. Y de los santos arcángeles. Emergerá. De lo profundo del abismo. Para salvar a las conciencias. Que fueron arrastradas. Por la ilusión. La mentira. Y el engaño. De mi enemigo. De mi enemigo. Por eso. Por medio de esta corona. Que hoy les ofrezco. Por medio de esta corona. Que hoy les ofrezco. Estarán conmigo en rendición. Y vivirán su rendición conscientemente. Hasta los límites de su ser. Sin dejar de recibir. Sin dejar de recibir. La misericordia. De mi corazón. La misericordia de mi corazón. Esta misma corona. Yo se la ofrecí a los apóstoles. Y hoy se las ofrezco. A los apóstoles del nuevo tiempo. Que son cada uno de ustedes. Así como mi madre. Espiritualmente. Ofreció. Esta misma corona. A las santas mujeres. Para que fueran esposas fieles. A su Redentor. En la consagración. Y en el matrimonio espiritual. Que cada alma puede vivir conmigo. Que cada alma puede vivir conmigo. Construyan compañeros. Y almas mías. Ese matrimonio espiritual conmigo. Porque allí estará mi amor. Porque allí estará mi amor. En ustedes. Y ustedes. Estarán en mi amor. Y allí estará la unidad de Dios. Estarán en la seguridad. Y en la protección necesaria. Y vivirán esa alianza. Que tanto esperan. Y aspiran. Y que mi enemigo. Por todos los medios. Quiere impedir e interferir. Pero es en esa batalla interior. Que cada uno está viviendo. Así como hoy vive el mundo. La batalla planetaria. Es en donde sus almas. Corazones y vidas. Se confirmarán. Se confirmarán. Y vencerán. En el nombre del amor. Del amor de su Señor. En el nombre de Jesús Cristo. En el nombre de Jesús Cristo. No desistan. No se dejen caer. fortalezcanse en mi presencia y en la adoración eucarística que yo les ofrezco porque podrán caer así como yo caí por ustedes para salvarlos y redimirlos pero mi mano está aquí extendida para ustedes para cada corazón de este planeta para que se puedan levantar y escuchar que yo estoy aquí y yo escuchar de ustedes Jesús confío en ti yo no permitiré que les suceda nada malo pero dependerá de ustedes de cada uno de ustedes que eso se pueda cumplir porque hasta un nivel de la ley yo puedo interceder y la ley la debo cumplir por toda la eternidad en esta lluvia de gracia que hoy les traigo y por medio de este mensaje que hoy les entrego los invito a la persistencia a la fe y la renovación porque por medio de este encuentro vengo a renovar sus almas a fortalecer sus compromisos para que simplemente vivan la voluntad del creador de una forma muy íntima y espiritual ofreceremos esta comunión y revivirán conmigo en esta cuaresma la pasión dolorosa de su Señor de la misma forma que hoy sean ofrecidas sus almas a los poderosos altares de Dios por aquellos que no se ofrecen que no se entregan y que no se dejan amar la finalidad de todo esto es que se curen interiormente y que sientan la alegría de siempre encontrarse conmigo después de tantas pruebas y caídas pero fortalecidos por la fe por la comunión con mi cuerpo y con mi sangre por la adoración por la confesión interior y por la gracia que hoy se derrama sobre el mundo entero sobre el mundo entero es así que ya estamos preparados para realizar este ofrecimiento en los altares de Dios porque he escuchado atentamente a cada una de sus almas y conciencias en confesión espiritual en la confesión espiritual y en la confesión interna y en la confesión Amén. 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 Que la dolorosa pasión de su Señor en este momento de ofrecimiento justifique los errores del mundo y de las almas que avergonzaron mi espíritu. Yo les confío mi vida así como ustedes confían sus vidas a mí para que estemos en matrimonio espiritual perpetuo y eterno hasta que se cumpla la divina voluntad. Y hoy coloco a sus almas, corazones y vidas, ante el escenario de la última cena. Y rodeados por los ángeles de la eterna súplica. Recordamos ese sagrado momento. Cuando después de haber ungido a los apóstoles y haberlos purificado con el agua de la vida, los reuní como hoy reúno a ustedes. Y a todos los que escuchen en cualquier parte del planeta para decirles que sigan confiando en mí. Y para hacerles recordar en este momento el mayor misterio de amor de toda la creación por la humanidad. Como hace más de dos mil años, hoy vuelvo a tomar el pan entre mis manos. Y lo ofrezco al Padre en reparación y justificación por todos los errores cometidos. Para que sea transubstanciado en el divino cuerpo de Cristo. Y así se los ofrezco a ustedes diciéndoles, tomen y coman porque este es mi cuerpo que fue entregado y es entregado por los infieles. Para la remisión de los pecados. Para la remisión de los pecados. Te alabamos Señor y te bendecimos. Te alabamos Señor y te bendecimos. Te alabamos Señor y te bendecimos. Amén. De la misma forma que elevo el cáliz de la redención. Y lo ofrezco al Padre por cada uno de ustedes y por el mundo entero. Y este vino es transubstanciado para el perdón de los pecados. Así, yo se los ofrezco, diciéndoles, tomen y beban. Este es el cáliz de mi sangre. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza. Que es derramada hasta los tiempos de hoy, por su Señor, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en mi memoria. Juntos. Te alabamos Señor y te bendecimos. Te alabamos Señor y te bendecimos. Te alabamos Señor y te bendecimos. Amén. Unidos en este momento al misterio de amor de Jesús. Unidos en este momento al misterio de amor de Jesús. Y por todos los méritos que Él alcanzó. Hasta después de su ascensión. Unidos a su presencia eterna y sublime. Unidos a su presencia eterna y sublime. Con la fuerza de todo nuestro corazón y alma. Con la fuerza de nuestro corazón y alma. Por la humanidad y el planeta. Por la humanidad y el planeta. Y todos los reinos de la naturaleza. Que padecen y sufren en este tiempo. Recemos juntos. El Padre nuestro. En ofrecimiento. Para consumar. Esta consagración. Del cuerpo y la sangre de Cristo. De la sangre y la sangre de Cristo. Pai nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Seja feita tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. El pano de cada día nos da hoy. Perdoa las nuestras ofensas. Así como nos perdamos a quienes nos han ofendido. Y no nos dejes caer en tentación. Mas librarános tu mal. Amén. Y ahora el Señor pidió hacer el Padre nuestro en inglés. Y ahora el Señor nos paga a la palabra de nuestro Padre en inglés. Nuestro Padre que estás en el cielo. Hallowed sea tu nombre. Tu reino de tu reino. Tu reino de tu reino. Tu reino de tu reino. On earth as it is in heaven. Give us this day our holy bread. And forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil. Amén. Anunciamos la paz de Cristo en la tierra. Of Christ on earth. Amén. 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 la oferta que fue realizada por cada uno de ustedes fue aceptada por el Creador quiero que lo sepan y que lo recuerden para que cuando lo necesiten realicen el mismo ejercicio como hoy lo hicieron ante mi presencia en simplicidad y amor es así como la Tierra se redimirá y se transformará y antes de dejar este mundo quería terminar este encuentro con ustedes diciéndoles que he sentido en mi corazón el deseo ardiente de las almas buenas y caritativas devotas y adoradoras de estar presente durante la Sagrada Semana es por esa razón que con la autoridad que mi Padre me concedió estaré con ustedes dos veces en abril y en agosto siendo que ahora en abril estaremos juntos por este medio como en este momento como en este momento y en agosto bajo la gracia de Dios y de todas sus oraciones todos estaremos reunidos aquí para celebrar la última Sagrada Semana es así compañeros que del 5 al 12 de abril nos encontraremos aquí en oración y ustedes desde sus casas también orando por el mundo y por esta situación planetaria y yo les prometo entregar mis palabras para que aprendan en este momento a pesar de la distancia a comulgar conmigo espiritualmente porque ese momento llegará y la comunión espiritual es tan válida como el sacramento de la Eucaristía pero si ustedes desde sus casas durante esos días de abril están unidos a mí como en este momento también yo estaré allí con cada uno de ustedes con sus familias con sus grupos de oración y en cada una de sus naciones compartiendo la pasión de su Señor y renovando nuevamente cada uno de sus votos para que de esa forma durante el mes de agosto nos volvamos a encontrar y celebremos la consagración de sus vidas a mi sagrado corazón aceptan este llamado lo he escuchado del otro lado del mundo pero esta vez yo no necesito grandes escenarios necesito algo como hoy simple para que sus almas se puedan sumergir en el océano de mi misericordia durante los días de abril del 5 al 12 de abril nos encontraremos y me encontraré con cada alma y cada orante a través de este medio de comunicación y de esta misma forma para que oremos juntos por la importantísima misericordia que necesita la humanidad para aprender a superar sus pruebas y dificultades las pruebas que se avecinan antes de irme quiero agradecer en este momento el trabajo de adoración que está siendo ofrecido por todos los adoradores y por los adoradores aún no consagrados que tendré la alegría de consagrar nuevos adoradores en el mes de agosto donde estarán más fortalecidos para vivir para vivir esta tarea silenciosa conmigo en la búsqueda incesante de traer la paz y la armonía y la armonía a la humanidad agradezco todas las adoraciones que son ofrecidas e invito a los que no han profundizado en la adoración eucarística que lo hagan beban de mi presencia silenciosa y el enemigo no los encontrará los bendigo a todos a todos los presentes a todos los que escuchan porque he sentido en esta noche la verdadera presencia interna de las almas que aún luchan por su transformación y rendición que la luz de la gracia los colme y los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén he pedido para terminar una música que deleita mi corazón que trae sosiego a mi alma y que me motiva a pesar de todo lo que veo a retornar aquí en donde puedo dar al mundo mi mensaje la canción se llama eso que doy eso te doy les agradezco les agradezco I thank you Amén. 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 Y solo me respondes porque quiero, es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro, entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro, se trata entonces solo de ofrecerte, así tal como somos a tu encuentro. ¿Qué te dare, qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos, te ofreceremos esto que somos, esto que soy. Eso te doy, eso te doy. Esto que somos es lo que te da nos, tú no desprecias nuestra vida humilde. Amén. Se trata de poner todo en tus manos. Amén. 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 Él soy Señor Él soy Señor Él soy Señor Él soy que soy Él soy Señor Soledadur Bien hermanos, a todos los que nos escuchan Queremos aclarar para todos La invitación de nuestro Señor Para estar con Él entre el día 5 y 12 de abril A las 15 horas de Brasilia Para vivir un encuentro con Él A través de este sistema de comunicación Misericordia María TV Misericordia María TV Solo a través del audio sin público Un pequeño grupo que son los videntes El monasterio y parte del coral Se reunirá para trabajar con Él Para que Él pueda transmitir Sus palabras de amor y de salvación Para todo el planeta Queremos anunciar a todos Que esa transmisión se hará a través de nuestro canal oficial Misericordia María TV Y que todos aquellos que ingresen a nuestra página de YouTube Van a tener un link a través del cual van a poder ingresar a nuestra página web oficial Para que todos podamos participar De las palabras de nuestro Señor Una de las cosas que queremos transmitir desde nuestro corazón Que cuanto más confiamos en nuestro Señor Él puede obrar milagros y grandes sorpresas de gracias para nosotros Y como Él nos dijo hoy Estos son los impulsos que tenemos para nunca desistir Para nunca rendirnos Y no retroceder jamás Así que nos volvemos a encontrar Ahora en el corazón de Nuestra Señora El día 25 de Marzo Por este mismo sistema de comunicación Y de esta misma forma Para que su amor maternal nos cubra Y nos llene de esperanza Muchas gracias a todos Tengan todos muy buenas noches Y como les decimos siempre Nos encontramos siempre En el corazón de la jerarquía divina Gracias a todos Gracias a todos La jerarquía divina Gracias a todos Gracias a todos